Estoy con Ezequiel Esqueloto, voy a apelar a tu memoria, último partido de titular y que hayas jugado al menos 80 minutos como hoy? Si, fue 7 meses atrás, la verdad que tuve que hacer un trabajo muy físico desde que llegué, tuve que aprender un poco más lo que es el ritmo de fútbol acá en Argentina, pero bueno, me voy contento porque creo que lo fundamental acá era la victoria, que lo conseguimos después de una semana muy dura para nosotros, pero bueno, a nivel personal muy contento de haber contribuido a la victoria, de haber jugado, pero bueno, ya estaba un poco cansado el final, así que bueno, para no arriesgar, ahí Juan ya me sacó. Te quiero hacer dos preguntas, en una especie de comparación entre el fútbol europeo y el argentino, ¿te habías desacostumbrado a la presión, al tener que ganar sí o sí para que no se desmorone un proyecto, o allá también sucede eso? No, yo creo que la verdad que esto recién comienza, nosotros somos un equipo que ha tenido muchos refuerzos, un nuevo entrenador, estamos, si bien no tuvimos mucho tiempo para laburar, estamos en un equipo grande y eso también implica que tenés que ganar sí o sí, obviamente hoy creo que dimos un paso muy importante, la presión está en todos lados, para mí el fútbol es igual en todos lados, obviamente capaz que cambia nada más el ritmo futbolístico, allá es un fútbol más rápido con la pelota, y acá es un fútbol más aguerrido, tenés que ganar los duelos, el uno contra uno, no dan ninguna por perdida, si bien viste el final del partido, nos tuvimos que replegar atrás, y todos ellos mandaron a los centrales más altos, es un fútbol diferente, pero bueno, nos estamos adaptando, yo estoy muy contento de haber llegado a esta institución, estoy tratando de pagar esa confianza que me dieron partido a partido, hoy fue un gran comienzo para mí, y bueno, hay que seguir. ¿Y en esa diferencia que encontrás desde lo futbolístico, te vas sintiendo cómodo en este campeonato argentino? Sí, sí, estoy muy contento, muy feliz, porque bueno, para mí es un cambio muy grande, cambié todo, nací acá, pero bueno, me crié futbolísticamente allá, si bien tengo 31 años, sé que puedo seguir dando mucho más, Juan me está ayudando mucho, el mago, el presidente, mis compañeros, un grupo fantástico, quiero alinear eso porque lamentablemente en esta semana, antes del partido, se han dicho muchas cosas, gente que quiso imponer, que nosotros habíamos ido a hablar con el entrenador, algo que es mentira, algo que es mentira, porque cuando están las cosas mal, es fácil poner más leña al fuego, nosotros somos un equipo unido, se vio hoy, obviamente nos falta fútbol, pero lo estamos logrando, el campeonato y el año es muy largo, y la verdad que si instalan esas cosas, a mí no me gusta, así que quiero decir eso para que estemos un poquito en paz, la verdad que cuando las cosas andan mal, es fácil poner más leña al fuego, más mierda, y eso a mí no me gusta mucho, y así que bueno, estoy feliz y contento por la victoria. Gracias. No, gracias.